¿Qué pasa con el hecho de las leyes? Del dicho al hecho hay mucho trecho. Lo que está escrito en las leyes a la puesta en práctica. Están, digamos, vigentes, pero el cumplimiento o la implementación de estas leyes muchas veces se presentan como ineficaces. Lo que da la capacitación es eso, qué pasos debemos hacer y después llevarlo al hecho. Para cortar la brecha existente entre las leyes sancionadas y su cumplimiento efectivo, INCUPO viene impulsando desde hace una década el curso virtual Derechos Territoriales y Acceso a la Justicia. Este año, 2024, con el apoyo de la Iglesia Valdense Italiana, el curso se adaptó a la modalidad presencial, llegando a ocho comunidades Com y Mocoit del norte y sudeste chaqueño, con la participación de más de 100 personas, en su mayoría jóvenes. Había que brindarle herramientas para que la gente pusiera a andar esos derechos, pudiera acceder a determinados bienes que tenían que ver no solamente con la tierra, sino con el bosque, con el agua. Así que el curso es un puente, empezó siendo un puente como para que los distintos actores en el territorio pudieran de alguna manera conocer los alcances que tienen las distintas normas y qué herramientas tenían como para acceder a esos derechos distintos miembros de comunidades indígenas, pequeños campesinos, trabajadores rurales. La propuesta del curso de Derechos Territoriales es una propuesta que justamente por iniciativa de Incupo es pensada como para que llegue a las comunidades, principalmente a las comunidades indígenas, para desarrollar los distintos módulos que se van presentando en el cursado. Nuestra tarea principalmente consiste en acercar estos materiales de forma presencial a la comunidad, capacitar respecto a las legislaciones vigentes. Han sido 11 módulos en los cuales cada uno de ellos consta de diferentes temas relacionados a la normativa de derechos, o sea, entender primero cuál es el sistema de derechos que rige para la Argentina, un poco del derecho internacional, después lo relacionado a los derechos a tierras. Lo que hace esta capacitación que venimos haciendo con la comunidad es conocer a fondo todo lo que sea nuestro derecho. Primero y más que nada es que esas leyes existen. Cómo las podemos nosotros cumplir o ejercer es conociendo. ¿En dónde están? ¿A quién nosotros tenemos que dirigirnos? ¿En qué lugares? Porque hay muchas veces nosotros decimos, bueno, no nos pueden usurpar tal lugar, no nos pueden quitar, pero nosotros cómo hacemos o en dónde vamos o qué tenemos que hacer para poder conocer eso. Lo que están aprendiendo es cuáles son estas instancias y a dónde hay que recurrir, cuáles son los mecanismos que hay que ejercer, por ejemplo, a dónde hay que denunciar, dónde se radican las denuncias, ante quiénes. En primer lugar tenemos que conocer todas las leyes, leer, leer mucho. Por ahí pasaba que en nuestro pueblo no tenían de menos, por sí decir, como ser originario, porque pertenezco a la comunidad COM. Y bueno, ahora conociendo esto, conozco casi muchas leyes y veo que no es así. Personalmente soy docente bilingüe intercultural. Me sirvió mucho una experiencia muy buena, conocimientos que pueden aportar mucho a nosotros, que somos docentes, ejercemos educación a los niños. Conocemos un poco más, si bien sabemos algo de leyes, pero conocemos un poco más sobre el tema de contaminación ambiental también y todo lo que tenga que ver con el territorio indígena, las posiciones comunitarias, el acceso a la tierra, los desalojos. Falta todavía aplicarlas. Aplicarlas, si bien tenemos legislaciones, pero falta aplicar y hacer la consulta previa, libre, informada y de buena fe que todavía no se está aplicando en las comunidades indígenas. Y una de las prácticas que hicimos fue la escritura de notas. Y eso también fue algo, un cambio, el saber que ellos pueden hacer sus propias notas, ver este lenguaje, estos tecnicismos. Y para mí eso es un inicio. ¿Cuánto puede haber entre eso y otros avances? Puede ser poco, puede ser mucho, pero ya es un avance. Realmente en estos seis meses de trabajo es un cambio. Y esta noción de que realmente ellos pueden accionar, que tienen ese derecho y ese poder, ese cambio que sería el desafío para el grupo en general, para los diferentes grupos. Frente a un Estado que muchas veces ignora las leyes indígenas, el curso Derechos Territoriales y Acceso a la Justicia, se plantea el desafío de aportar herramientas para que las comunidades hagan valer sus derechos, depositando en la juventud una esperanza cierta de cambio para mejor. Yo le diría a los jóvenes, a la juventud indígena de hoy, del presente siglo XXI, que amemos lo que tenga que ver todo con legislación indígena. ¿Por qué? Porque nosotros nos reconocemos hijos de esta tierra y por lo tanto tenemos muchas leyes que están ya, ya están, no hace falta construir las leyes. Las leyes están, solamente hay que estudiarlas y aplicarlas. Así que a las nuevas juventud yo los apoyo a que se capaciten. Este curso es bueno para que el día después de mañana nos confronte, digamos, como de estar así sin hacer nada y conocer sus leyes. Hay muchos desafíos, yo creo que esto es recién el puntapié inicial y que espero que este curso sea el eco que genere otros ecos y que pueda transformar por ahí las realidades de nuestras comunidades. No sé si será abundante la cosecha, pero vemos que mucho hemos participado de la siembra, hemos aprendido también de la siembra y vemos que la cosecha es importante porque modificó estructuras de injusticia. Falta mucho, todo esto lo tomo como una mirada optimista, pero soy consciente y no niego que las estructuras todavía siguen siendo injustas, que hay operadores que siguen resistiendo a los cambios y un Estado que sigue muchas veces de espalda a las necesidades de las grandes mayorías.